Saludos, muchísimas gracias. Así es, a continuación presentamos las informaciones desde la República Dominicana. La despenalización del aborto vuelve a ser tema de debate en la República Dominicana. En esta ocasión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se declaró en sección permanente y exigió a los congresistas aprobar el código penal, incluyendo las tres causales del aborto. En otra información, la Policía Nacional reforzó las labores preventivas a fin de resguardar la seguridad ciudadana y hacer cumplir las normas establecidas para erradicar el COVID-19 en la República Dominicana. Otros agentes fueron destinados a reforzar las labores de la Dirección Nacional de Control de Drogas para mitigar el flagelo en el país. En otro tema, y a propósito, varias personas han muerto en las últimas horas a consecuencia de las complicaciones por el COVID-19, por lo que las autoridades insisten con la población en que se cumplan las medidas sanitarias establecidas para erradicar la enfermedad. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Jesús Camilo les informó desde la República Dominicana hasta una próxima entrega.